Que continúe la noche con este pedazo de cumbia Tamar e Irene Pedazo de mujeres, señores Me haces falta Estoy contando los besos que diste y me faltan Porque aunque tú no te has ido y has visto esa carta Más me haces faltar Me haces encantado Es que no entiendo el final si yo nunca he fallado Es tan difícil amar con los ojos vendados Y así me has dejado Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna Voy a venderla porque me falló mi fortuna Si quiero rogarte yo prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor Hay que estés a mi lado Me haces falta Porque aunque tú no te has ido te extraña mi alma Si me haces falta Si me haces falta Que te tengo en mis brazos, encuentro la cama Igual me haces falta Te escribo en tu espalda Que aunque te vayas con mi corazón Me haces falta Porque decirte que te quiero Si aunque no digas sé que igual te vas Porque decirte que me muero Que nada importa porque tú no estás Porque decirte que he llorado Porque decirte que lloré por ti Si la verdad es que no me importa nada Y no estás aquí Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna Voy a venderla porque me falló mi fortuna Si sé rogar yo prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor Y que tú estés a mi lado Me haces falta Porque aunque tú no te has ido te extraña mi alma Si me haces falta Me haces falta Que te tengo en mis brazos, encuentro la calma Igual me haces falta Te escribo en tu espalda Y aunque te vayas con mi corazón Me haces falta Me haces falta Me haces falta Porque aunque tú no te has ido te extraña mi alma Y si me haces falta Me haces falta Que te tengo en mis brazos, encuentro la calma Igual me haces falta Te escribo en tu espalda Y aunque te vayas con mi corazón Me haces falta Me haces falta Opa